¿Qué es la defensa de la defensa de los agraviados? Juan Freddy Alvarado ¿La relación con los agraviados? Sí, indica que han tenido una relación de enamorados por años, etc. Hemos pedido en este caso el apoyo de la policía de alta montaña de Lima que han venido especialmente de Guaraz. Son dos policías que van a intervenir y van a hacer el escalamiento por donde se produjo el accidente. ¿A qué profundidad hay? Un promedio de 500, 600 metros en la quebrada de Ñaupay. Ha habido un forcejeo, posiblemente... Hay ciertas circunstancias que justamente eso es lo que vamos a aclarar. Ese es el objetivo de la investigación. Bueno, esclarecer los hechos, en primer lugar. Esclarecer los hechos. Queremos llegar al fondo de la verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que pasa es que en sus declaraciones el individuo dice que mi hija se ha caído. Y él ha bajado a regano de su vida por un precipicio que es innecesible bajar. Él tiene que demostrar, por eso estamos llamando a los alpinistas, para que demuestre que no se puede bajar por ahí y él está mintiendo. ¿Ustedes mienten en esa afirmación? Claro, él está mintiendo. ¿Cómo cree que usted que se haya ocurrido? Él lo ha empujado. Él lo ha empujado ahora al ser libre porque nadie lo acusa. No hay testigos. Pero él lo ha empujado a mi hija. ¿Él era su pareja? Era su pareja hace nueve años. ¿No era casado? No, no, no. ¿Era el papá de la niña? No, no, no. Mi hija es madre soltera. Mi hija es licenciada en Obtetra. Lógico. ¿Hora ellos de dónde venían? Estuvieron en la fiesta en la Virgen Candelaria, de Ñagopay. Del día 2 para amanecer 3 a las 5 y media de la mañana han salido del baile ellos. Digamos que lo ha arrojado. Claro, lo han salido discutiendo porque yo tengo 14 testigos declarados en la policía, en la fiscalía, que lo estuvieron discutiendo, se iban discutiendo, discutiendo. Y lo ha llevado a un precipicio que se va, se llama Cuchicaca, ha llamado que se va al panteón. Él lo ha empujado ahí. ¿En la profundidad de cuándo? De 800 metros. ¿Qué es lo que piden ustedes? Que se investigue, que se diga aclaración, que él es el agarro que se detenga y que pague su consecuencia. Yo estuve presente, señores, en el pueblo de Ñagopay en el momento fatídico. En la fiesta yo no fui al baile social, pero esto suscitó a las 5 de la mañana y media terminó el baile social. Y luego ellos han ido, mareados los dos, a un sitio llamado Cuchicaca, un abismo de por lo menos 1.000 metros de altura. Pero mi sobrina cayó a 800 metros. Y él aduce de que ella se cayó sola. Por eso que es considerado como testigo especial en las investigaciones preliminares de la Policía Criminalista de Guaral. Y luego, todo ese atestado ha pasado, después de las investigaciones, al Ministerio Público. El Ministerio Público ha tenido bien estudiado todo el expediente y ya lo ha considerado como imputado. Por eso, el señor Freddy, él se llama Juan Freddy Alvarado Llanac, ha sido declarado como imputado en agravio de la señorita Yulisa Elizabeth González por homicidio. De acuerdo a las investigaciones que ha hecho la policía. Y en este caso, por eso, él afirma en su declaración textual que está en el expediente, que él bajó por el mismo sitio que cayó mi sobrina. Pero, él dice que cayó. Pero nosotros no. Yo califico como un presunto homicida. Porque es un sitio inaccesible. Nadie puede bajar por ahí. Y por eso que la policía saca una disposición, la fiscalía saca una disposición, para que se traigan dos policías de altas montañas, de Guaraz, que más cerca que Cusco y Arequipa, para que vayan al sitio. Para que ellos hagan la investigación pertinente sobre este caso. Y ojalá, señores, esperamos, señor, nosotros, que se ventile, que la ley, que la justicia, llegue a nuestra familia. Porque nuestra familia sufre la pérdida de una persona educada, de una persona que es médico.